Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. El día de hoy vamos a empezar este nuevo año 2020 con un viejo plástico del canal, una sección que teníamos un poquito olvidada y me refiero a Pero Esto Es Arte, en esta ocasión dedicada a un elemento cotidiano en la actualidad que su misma presencia nos parece algo de toda la vida. Y me refiero ni más ni menos que a los videojuegos. ¿Son arte los videojuegos? Vamos a averiguarlo. La idea del videojuego como arte es un tema que ha causado polémica en diversos círculos, tanto en el medio del entretenimiento como en los campos especializados de las artes visuales. Si bien se ha aceptado de manera más o menos general que hay elementos individuales de carácter artístico involucrados en su desarrollo, como pueden ser la música, el diseño visual y el guión detrás de la historia. En el aspecto histórico, las consideraciones sobre el videojuego como arte se dieron ya en la década de 1980 con la exhibición Hot Circuits a Video Arcades en el Museo de la Imagen del Movimiento de Nueva York, donde se apelaba a la misma exhibición de los videojuegos para ser considerada como tal bajo la premisa de Danto de que cualquier cosa puede considerarse como arte si es objeto de estudio por parte del medio especializado. Es decir, que volvían al videojuego exhibido una especie de ready-made. Y no obstante el poco interés que suscitó esta propuesta, algunos articulistas como Tiffany Holmes aseguraron que la posible manipulación de los códigos de los primeros videojuegos lo volvían un medio fértil para la creación artística, si bien la rápida evolución del medio rebasó esta predicción, opacando sus posibilidades culturales a favor del entretenimiento. Ya en la primera década del siglo XXI, el Estado francés revivó la polémica al otorgar subvenciones para proyectos de arte a programadores de videojuegos, mientras que Estados Unidos aceptó que poseían los mismos derechos de propiedad intelectual que las expresiones artísticas. En esta misma década, instituciones como el Smithsonian dedicaron celdas exhibiciones a demostrar que el videojuego podía ser considerado como arte, dado el impacto cultural que habían obtenido, llamando la atención a juegos como Flower de Dark Game Company o Halo de Atari. Paralelamente, el MoMA de Nueva York comenzó su colección de 40 videojuegos de carácter artístico, considerando su importancia histórica, impacto cultural y complejidad en cuanto a su desarrollo, declarando en el año 2012 que por supuesto que los videojuegos eran arte, pero también diseño, por lo que habían optado por un acercamiento desde el diseño para la incursión en este universo. En el listado de videojuegos que el MoMA consideraba arte, estarían algunos clásicos como Pac-Man, Tetris, The Sims y Portal. En el apartado legal, el estatus de arte del videojuego ha sido polémico principalmente por las propiedades que adquiere y sus consecuencias jurídicas. Por ejemplo, en Alemania, el uso de iconografía propia del Estado nazi está permitido en el arte visual, pero no en los videojuegos. Esto atrajo la atención de los tribunales que obligaron al gobierno alemán a modificar esta prohibición en el año 2018, reconociendo la naturaleza artística de los videojuegos y permitiéndoles el uso de imágenes alusivas al régimen nazi, siempre que éstas no fueran una apología. Paralelamente, en Estados Unidos, hasta el año 2002, los tribunales norteamericanos no reconocían en los videojuegos más posibilidades artísticas que en cualquier otro juego de mesa como las cartas o el ajedrez, algo que ejemplificó la conclusión del juez Stephen Limbaugh, quien declaró que el tribunal no veía cómo los videojuegos podían expresar ideas, impresiones, sentimientos o información no relacionada con el juego en sí mismo. A pesar de ello, en el año 2011, el Tribunal Supremo de Estados Unidos corrigió este fallo, afirmando que los videojuegos comunicaban ideas e incluso mensajes sociales a través de los muchos dispositivos literarios y artísticos que resultaban familiares al arte, como eran los personajes, los diálogos, los argumentos y la música, y que a la vez poseían características distintivas de su medio, como la interacción del jugador y el mundo virtual, por lo que estaban protegidos por la primera enmienda respecto a la libre expresión del arte. En cualquier caso, la lucha más feroz en contra de aceptar a los videojuegos como una obra artística probablemente la dio el desaparecido crítico de cine, Roger Ebert, quien afirmó de manera tajante que los videojuegos no podrían ser considerados arte bajo ninguna circunstancia y que eran incomparables a las formas artísticas consolidadas sin importar sus valores narrativos o argumentales, puesto que la misma interactividad con el videojuego cancelaba sus posibilidades artísticas y representaba no más que una monumental pérdida del tiempo que podría usarse para hacer de las personas seres más cultos, civilizados y empáticos. Esta opinión escandalizó tanto al medio de la crítica como al de los videojugadores, atrayendo a la discusión a figuras tan destacadas como el escritor Clint Baker y a Kelly de Santiago, quien redebatieron la afirmación de Ebert. No obstante, el crítico mantuvo su punto, agregando que el arte no podía tener reglas y por tanto, la interactividad basada en objetivos y reglas del videojuego debilitaría cualquier posibilidad artística, y que si bien podría existir un juego que careciera de estas, ya no podía considerarse como tal, sino que se convertiría en la representación de una historia. Paradójicamente, el mismo Ebert suavizó su postura en los últimos años de su vida tras jugar Cosmology of Kyoto, aceptando que el videojuego podría ser arte en un sentido no tradicional, una opinión compartida con el desarrollador Brian Moriarty, quien señaló que el problema era la expansión moderna del término arte que incluía prácticamente cualquier cosa. Alejándola de la premisa del arte elevado de Schopenhauer, de este modo, la interacción con la audiencia le quitaba el control al autor, negando su expresión artística, una conclusión duramente criticada por el también diseñador de videojuegos Satch Geish. Una opinión a tomar en cuenta fue la del legendario Hideo Kojima, creador de algunos de los títulos más memorables de la historia de los videojuegos, quien inesperadamente se puso del lado de Ebert en cuanto que estos no podían ser arte, si bien se declaró convencido que un videojuego puede contener obras artísticas, pero que la naturaleza popular lo orientaba a priorizar la satisfacción del usuario, por lo que sería más un servicio que una obra de arte. Kelly de Santiago afirmaba que los videojuegos apenas estaban en su infancia creativa y que no se podía hacer caso omiso al hecho de que la tecnología y la creatividad ligada había crecido más en las dos últimas décadas que cualquier otro medio creativo en la historia de la humanidad, por lo que aventurar un juicio absoluto sobre si era o no arte no era sino ingenuo. Un punto de vista similar al del director de cine y artista conceptual Harun Faroqi, quien exploraba temas como la percepción y la realidad a través de las tecnologías ligadas al videojuego, al mismo tiempo que encontraba en sus cualidades inmersivas y su interactividad la principal característica que posibilitaría un nuevo tipo de arte que obligaría al espectador a tomar un papel vital dentro de la obra. Como lo reflejó en la serie de instalaciones A Serious Game y Mersion, donde exploraba el uso de los videojuegos para diversas finalidades, desde confrontar al espectador con la guerra de Vietnam, obligándolo a tomar un rol activo frente a un collage de imágenes virtuales y fotometraje real, hasta explorar dichas tecnologías como método de terapia para excombatientes norteamericanos. Tal vez aquí el problema es la generalización que causa una impresión errónea de que un medio es arte por sí mismo. Al igual que en la pintura, en la música o en la fotografía, la existencia de dicho medio con sus posibilidades y particularidades no implica que sea arte per se, sino que puede ser propicio para crear piezas de arte. En otras palabras, no toda pintura es arte, al igual que no toda canción accede a este estatus, lo cual no demerita el medio ni impide sus posibilidades. Respecto a las muestras que apelan a demostrar que el videojuego es arte, a partir de su impacto social, cometen un error similar al que sucede cuando se presentan obras rupestres, cuya finalidad probablemente no era el arte como lo concebimos hoy en día, pero el avance técnico y creativo revelan la necesidad creativa y representativa de los primeros seres humanos, por lo que relacionamos estas creaciones con el arte. De manera similar, las muestras de elementos artesanales de diversos pueblos del mundo, realizadas durante el siglo XIX, que tenían como finalidad explorar de manera más o menos exotista una cultura extraña al eurocentrismo, buscaba ser una equivalencia entre el valor cultural y el valor artístico, como hoy en día lo hace el Smithsonian o el MoMA respecto a los videojuegos. Por otro lado, el empoderamiento que involucra la importancia vital del usuario no solo ha pasado a ser tal vez la característica principal en una experiencia inmersiva que abre el panorama de posibilidades del programador, a la vez que se va a unir a otros medios que ya habían preconfigurado este recurso para afectar de manera más profunda al espectador. Tal y como lo hacían los libros de opción múltiple, algunos de ellos verdaderas obras literarias por derecho propio, como es el caso de The Adventures of You and Sugar Cane Island de Edward Packard de 1969, que inspiró la célebre serie de libros Elige tu propia aventura de Bantam Books, una idea que ha dado el salto a la actualidad por medio de las nuevas plataformas de streaming, como lo demostró la película Bandernatch de 2018 de Netflix que, aunque con valores cinematográficos, buscaba ofrecer una película interactiva donde el espectador tomara sus propias decisiones y con ello hiciera avanzar la trama, es decir, un producto muy similar a un videojuego. La idea del videojuego como un conjunto de elementos que podrían ser arte de manera autónoma tampoco es nueva en el campo de lo que se considera el arte elevado, ya que cuenta con el precedente de la polémica alrededor de la ópera como la obra de arte total, según Wagner, dado que ésta reunía a las demás bellas artes en un mismo escenario alrededor del drama, cualidad que compartía con el teatro griego, según el multidisciplinario artista alemán, quien concluía que estos valores otorgaban a la ópera ya no sólo la legitimidad artística, sino que constituían la conclusión lógica de un arte absoluto. Finalmente, tal vez lo que señale en un futuro las posibilidades del videojuego para ser considerado un arte no sean los atributos visuales, musicales o técnicos en general, sino la misma intención del creador de que el videojuego sea efectivamente una pieza artística, lo cual obliga a dicho producto a tener prioridades y cualidades únicas destinadas a estimular de manera emotiva y reflexiva al espectador, incitando su, en palabras de Ebert, humanidad y empatía, cualidad tradicionalmente asociada al arte. En este aspecto tenemos que concluir esta cápsula señalando una pequeña joya en particular que por sus características merece ser citada como un verdadero parteaguas en la idea del videojuego como arte. Y esta es Journey del 2012 de los estudios That Game, cuya concepción, si bien ceñida a los objetivos y reglas criticados por tantos autores, buscaba crear un producto no ya para el ocio, sino para la reflexión y la comunicación más allá de los lenguajes o los códigos. Journey pone al usuario en los zapatos de un ser antropomórfico que busca en la soledad de un desierto un objetivo representado por la luz que emana de un destino distante. En el camino, otros personajes, personas verdaderas conectadas al mundo interactivo exclusivo de este medio, aparecen en la jornada de manera silenciosa, comunicándose solamente por sonidos y acompañando un viaje que inevitablemente nos lleva de vuelta a la soledad. Journey, por derecho propio, se encarna como una metáfora de una poética exquisita sobre el destino de los seres humanos, un recorrido por la adversidad donde la voluntad nos saca adelante y nos reconforta de vez en vez con la fugaz compañía de un compañero de viaje. Llámenme romántico, pero si un videojuego es capaz de hacer reflexionar sobre la soledad, el destino, el miedo y al mismo tiempo nos obliga a valorar a todas aquellas personas que de una u otra forma marcan inesperadamente nuestra vida, bueno, creo que entonces estamos frente a un medio que tiene la posibilidad de inventar un nuevo tipo de arte, el arte de los videojuegos. La bibliografía que pueden consultar para involucrarse en este tema es realmente muy amplia, por lo que he seleccionado una serie de libros que he estado leyendo recientemente para ser honestos, pero que creo que condensan los diferentes puntos alrededor de esta polémica de una manera sencilla y entretenida. Y estos son, en primer lugar, los videojuegos de Adriana Gil Juárez y Tere Vida Monviela. En segundo lugar, arte y museos del siglo XXI entre los nuevos ámbitos y las inserciones de María Luisa Bellido Gant. En tercer lugar, estética en videojuegos de José Alberto Corbal Romero, seguido de fans, blogueros y videojuegos, la cultura de la colaboración de Henry Jenkins y, claro que sí, sobre Harun Faroqui, la continuidad de la guerra a través de las imágenes de Diego Fernández y, finalmente, el guión del siglo XXI de Daniel Tubau. Si ustedes conocen otros libros que les gustaría recomendar, los invito a dejarlos en la parte de aquí abajo y a seguirme a mis redes sociales, mismas que aparecen en pantalla. Y si quieren colaborar, lo pueden hacer tanto vía Patreon como Paypal. Soy el Dr. Francisco Soriano, desde la Ciudad de México. Les mando un abrazo, un saludo y, ahora sí, si me disculpan, hasta luego. ¡Gracias!